Con una de las canciones que es el primer sencillo que sale de esta lista que se llama El Mayor de Mis Antongos Esto que se llama Amor de los Pobres, algo que está dominado aún aquí en Grammy Gracias a ustedes por ese apoyo A lo largo de 50 mil años de carrera, en quien además tenemos muchísimas gracias Esto que se llama Amor de los Pobres Yo con cariño a Rosemar Rancheritos, a los que les dice ¡Ánimo! Amor de los Pobres 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 El estrella realmente no se olvida, podrás tener lo que quieras, con tu nuevo queridito. El estrella realmente no se olvida, podrás tener lo que quieras, con tu nuevo queridito. El estrella realmente no se olvida, podrás tener lo que quieras, con tu nuevo queridito. Toda la raza de Chicao Benignoni, que tiene el primer lugar en el corazón de la original banda de limón, se llama el primer lugar que será ese número uno, el primer lugar en el cual dice, a la segunda. ¿Puedes grabar con ese brazo? El estrella realmente no se olvida, podrás tener lo que quieras, con tu nuevo queridito. El estrella realmente no se olvida, podrás tener lo que quieras, con tu nuevo queridito. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!